aprecian a ronnie jiménez por inconveniente con wilson suez villalona bueno está sonando una situación fuerte hay en ese caso de ronnie jiménez y wilson suez circular circula en las redes sociales del vídeo donde se ve a ronnie siendo detenido y escoltado por agentes de la policía hacia un destacamento supuestamente por problemas con wilson suez una situación que nosotros hablamos hace un tiempo aquí en el programa vamos a verlo no 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, y que también decía que él estaba con él. Y que por unos problemitas Wilson suelo golpeó, cosa que realmente en ese momento me dio vergüenza de Ronnie Jiménez, un hombre como de 6'3 y Wilson suelo como de 5'5 y se le joda de un hombre más chiquito que él. Pero, no sé, ahí entonces luego de eso ellos se fueron a vainas judiciales y ahora entonces detienen a Ronnie Jiménez y al parecer esto va para algo y no sé qué es lo que está pasando, pero al parecer la justicia ahora se metió a ver qué es lo que pasa. Mira, Wilson suelo, una persona que se casó el otro día, tiene su familia y este hombre entonces viene a decir que estaba con él, o sea, son problemas verdades de infamación. Parte de la amistad que tenemos con Ronnie Jiménez, sabe que Ronnie Jiménez cuando empezó la pandemia fue uno de los primeros que dijo que sí en este pueblo y nosotros hicimos amigos en ese tiempo. Pero ya, mi hijo, tú tienes a la gente jaltos con esto que tú tuviste con fulano, si tú tienes tu sombra y tienes tu novio y tienes el total de callado para que te evite un problema, supuestamente ha inventado muchas cosas de Wilson suelo, Wilson suelo es un tipo que tiene su familia, un tipo de derechos que no es de ahora que está en la comunicación de Santiago y mira lo que pasa, tomaron la justicia, el papel correspondiente y ahora está detenido. Exacto. Queremos en Dios que esto sane así y le pedimos a Wilson suelo que lo chancé, porque ya él le demostró y si sigue con lo mismo entonces que proceda, porque tú sabes que el tipo carece de sonido y por eso es que ha hecho toda esta barbaridad, cosa que no se puede porque Wilson suelo tiene su familia, tiene sus hijos. Claro, y está establecido con sus proyectos. Y las mujeres dudan muchísimo, o sea que las mujeres se inventan los celos, ¿qué será que venga un tipo de qué? Hace show, que no, que él tuvo conmigo y me dio gol. Claro. Eso no se puede. Le di una oportunidad, ya hay figuras a nivel nacional, Ronnie Jiménez, aunque a muchos no les gusta, le dan oportunidad en muchos programas de esos segmentos. Ponte en uno de rabios. Ponte en tu segmento tranquilo, si tú vas a hablar con una gente, cuadra eso, como los sonidos. Estaba en a los focos, entonces ella ha tocado todos los programas, nos sacan con problemas, porque él quiere ser más hembra que todas las mujeres. No está quieto. Entonces, estate tranquilo, eres profesional, eres una marca, o sea, un tipo delicado, un tipo que siempre venga con la belleza, que puede amarrar un contrato publicitario de millones. Entonces se la pasa inventándose cosas del otro. La suerte es que Wilson suena más fue a ponerte una querella, que no es como estos locos que te caen atrás y te velan. ¿Me entiendes? Entonces hay un consejo que le damos a nuestro amigo Ronnie Jiménez, que deje ya esa mala práctica, que ya todo el mundo te conoce en este país. Ya no es necesario que tú hagas esos shows para que te conozcas. Sácatelo de un ejercicio de la cabeza. Es mi opinión. Mira, Ronnie, todo día va más para traer, como estoy diciendo, muchísimas oportunidades en todos los problemas que se ha metido, como dicen coloquialmente, en donde él difama y dice, no, pero no estuvo conmigo, pero no me pagó tanto, que él lo dice con dos dedos de frente. Él ha visto todos los problemas que ha tenido y aún así continúa, lo mismo son gente que le gusta. Cuando él le pese y le caiga todo ese peso, tal vez él coge un poquito de cabeza. Es como digo, ok, que él está haciendo todo su sonido cuando nadie sabía quién era Ronnie Jiménez ni nada, ok. Pero ya que tú lo tienes, ya la gente sabe quién tú eres, tú eres una marca. Y como dicen esto, él es una persona que cuida mucho su imagen física, su pila y vive peinado y todo. Entonces, invierte, trata de buscar otras opciones, ya que tú tienes trabajo en una emisora. No sé en cuál, no me recuerdo el nombre, yo la etiquetaron. Entonces, trabaja un poquito en tu imagen, colabora con marcas o cosas de producto de belleza para los hombres. Entonces, ahora que todos los hombres están arreglando, se están poniendo cuadritos, cositas, trabaja en algo así. Y no poner nombres de personas diciendo que hicieron esto o lo otro. Si lo han hecho, como dicen esto, cállate ya. O sea, ya eso es como algo personal, por decirlo así. Entonces, como que lo quiere sacar a la mala para después estar arrepintiéndose. Entonces, va a llegar un día que va a encontrarse con uno que no le va a aguantar esa y le van a dar un mal golpe. Y hasta ahí se va a acabar el show. O sea, imagínate que no hubiera sido Wilson, sino otro. O que Wilson se hubiera mandado a otra persona más grande que él. Y le dan su tono, lo majan bien y adiós Ronnie. Se acabó, le rompen la cara, le rompen la nariz, se acabó figura, se acabó el trellato. Todo se le fue una brisa de ojo porque no sabe manejarse. Manejarse, no sabe. Habla de más y eso le está perjudicando totalmente a su carrera. Vamos a ver qué decisión va a tomar Wilson Suiz y va a seguir este proceso para Ronnie Jiménez o qué va a pasar. Y ya vamos a ver si se lleva de consejo o no, porque él ya porta cédula y con la gente grande no se broma mucho. Bueno, es así ya, como ustedes han dicho, Ronnie se ha metido demasiado para lo hondo. Entonces, él mismo lo que está es acabando su carrera, que la gente le coja ya su demás, su vaina. No quieran ni estarle escuchando porque son gente que se inventan muchos chimes, se inventan muchas cosas para poder sonar en el medio. Porque lamentablemente ya no tienen que dar, ya no tienen que la gente puede escuchar que aporte a la comunicación. Y ellos tienen que estarse inventando cosas que ya yo entiendo que ya eso son cosas que están pasando ya de tiempo. Usted se está se inventando chismes, ¿me entiende? Y el mismo Santiago tampoco tiene eso. Santiago, ayer dijo él, no, yo no estoy aquí, no quiero joder con gente, me dijo. No, no, lo mencionamos a Luis, no Luis, vamos a otro tipo de contenido. Porque él está, claro que hay veces que las cosas cansan y saturan. El que no está claro de eso es Ronnie Jiménez, que se inventa cosas y lo que se busca problemas. Y él cree que esos sonidos de problemas legales, de que la policía me metió preso, él cree que eso es favorable para él. Y teniendo en cuenta de que sí fue un sonido, porque realmente la verdad absoluta la tienen ellos dos de lo que pasó. Pero para nosotros, como Ronnie no ha enseñado pruebas de nada, y este hombre, un hombre casado, un hombre que desmiente todo lo que él dice, entonces no sabemos, no podemos, tú sabes, admitir juicio si ellos todavía no se ponen de acuerdo con los que. Entonces Ronnie, que deje su loquera porque en cualquier rato lo ¡pam, pam! Guau, 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 tú sabes, va a levantar, joder mucho.